Hola, ¿qué tal? Yo soy Héctor Santariaga y soy autor de cómics y novelas gráficas aquí en este grandioso consejo editorial de pura pinche fortaleza cómics. Así es, yo soy Logan Wayne y soy autor y escritor de cómics y en pura pinche fortaleza cómics nos gusta el manga. Hola, ¿qué tal? Yo soy Tevin, soy ilustrador y autor de cómics y estamos muy contentos en presentarles un finalista más. Así es y bueno, pues en este caso les presentamos Desobediencia, Desobediencia de Perro Rabioso, es el seudónimo. Y bueno, pues algo que nos gustó muchísimo fue que es un manga, es un manga mexicano muy bien dibujado, con unas secuencias pues bastante, bastante intensas, ¿no? Todo el tiempo estás corriendo al momento de leer, la verdad es que te mete en su ritmo vertiginoso la historia. Y bueno, pues nos da mucho gusto que la gente que está haciendo manga en México, pues esté participando en nuestro concurso. La verdad es que tiene un arte impresionante, tiene todo lo necesario para ganar y bueno, pues la historia, la verdad es que nos gustó, nos gustó mucho. Trata ahí algunos temas bastante complejos, complicados y bueno, pues al final nos pareció que toda la sustancia que tiene la historia, pues nos agradó muchísimo y creemos que justamente, más bien no creemos, por eso decidimos que fuera uno de nuestros finalistas, ¿no amigos? Así es y bueno, coincido contigo Logan, el dibujo es impresionante, las secuencias, tiene un gran dominio del arte del manga japonés y pareciera tal cual, ¿eh? Que fue un autor de manga y eso me cautivó muchísimo. También la historia tiene sus momentos bastante cómicos, otros muy fuertes, muy delicados y sabe tratar temas un poco más delicados pero con otras capas, ¿no? Entonces tiene un final también bastante agradable y creo que es un digno finalista. Sí, pues me parece que lo hace bastante bien, ya lo dijeron ustedes, tiene un gran dibujo, el dibujo sí está increíble, los diseños de los personajes también me gustaron mucho, es algo que, en lo cual destaca bastante, muy buenas secuencias, muy buenas secuencias, como lo dijo Logan, te trae corriendo toda la lectura, tú quieres saber qué es lo que está pasando, a dónde van, ¿no? Vas corriendo junto con los personajes, vas buscando llegar a ese final. Lo que está detrás de la obra, la carnita, pues, muy interesante, muy bien manejado y, bueno, pues, creo que sí es un gran finalista. Perro Rabioso, mucha suerte. Así es, Perro Rabioso, felicidades y, pues, estén pendientes. Muchísimas felicidades y mucha suerte. Pura pinche fortaleza cómics. No estamos aquí de visita. No estamos aquí de visita. No estamos aquí de visita.